Soy un hombre de familia, el menor de dos hermanos En familia me la paso, trabajando y festejando Aún recuerdo mis inicios, aprendí de Ariel mi hermano Él se nos ha adelantado, nunca vamos a olvidarlo Aún lo recuerdo en mis sueños, juntos todavía cantamos Tan alegres como siempre, en su guitarra tocando Tus hijos se encuentran bien, aquí andamos trabajando Yo no te los desamparo, nunca vayas a dudarlo Todavía queda camino, para seguir avanzando La verdad es muy bonito, mirar lo que ya ganamos A pesar del sufrimiento, ya logramos levantarnos El negocio marcha bien, los clubos siguen sumando Ya conocí de la vida, también supe de la muerte He estado a veces abajo, pero seguimos de frente La humildad me hace más fuerte, la perseverancia grande Sé que cuantas veces caiga, siempre voy a levantarme Me apasionan los casinos Me doy los gustos que quiero Escuchar un buen mariachi, un buen conjunto norteño Me acompañan mis sobrinos, pisteando hasta amanecernos Aún así soy muy sencillo, pues a mi gente me debo Todavía queda camino, para seguir avanzando La verdad es muy bonito, mirar lo que ya ganamos A pesar del sufrimiento, ya logramos levantarnos El negocio marcha bien, los triunfos siguen sumando